¿Y con el dinero, Javi? Con el dinero, con el dinero. Si ganase algo de dinero, pues le compraría a mi chica un bebé, porque tiene 10, pues sería el 11. Explícate, explícate. Bueno, son muñecas Reborn, que le gustan. Sí, bueno, pues le compraría una, para que tenga 11, un equipo de fútbol. Y si ganase los 100.000, pues me atrevería a regalarle uno de verdad. ¡Ah, venga, venga! Que a lo mejor son señales que te está mandando, que ya no puedo más con los muñequitos. Y no la ha captado. No la ha pillado. No la ha pillado, ¿eh? ¡Venga, otro muñequito! A ver si... Vale, vale.